Estamos en un vlog más donde venemos a ver la película de SYNC 2. Están los amiguitos de Dalar y de Lazy también. Kenny está hablando de ahí con otros amigos que vienen. Y bueno, te la vamos a compartir. Esto es gracias a Universal Pictures. Es emocionante, ¿por qué? Porque obviamente ver a las niñas felices, ahorita van a pasar ahí, les tienen unos regalitos de la película. Y bueno, esto de la película sale el 22. Estamos contentos de ver la película. Las niñas también están muy contentas porque les encantó la primera, así que estamos listos para ver la segunda. Y nosotros les platicamos qué tal. Bueno, acaba de llegar mi compa Misa, es una familia. Mira que mi compa Misa la estamos velados todos los días. Va a terminar dormido en medio de la película. Es lo más seguro. No, está bien calentito. She has a wedgie. She has a wedgie. Amazing hug. No me emocionado, yo voy a play. ¿De los niños? De los niños. ¿De los niños? Ah, thank you. How are you? How are you? ¿Te gusta el parque? Oh, gracias, gracias. Thank you. ¡Gracias, Marín! ¿Y el hijo de Cácero? ¿Lo va a tener? ¿Y el que va a tener? ¿Qué va a tener? ¡Gracias! 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué queremos para los niños? ¿Qué? ¿Ya quieren? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Pueden pasar? ¿Ya podemos pasar? Aquí tenemos los snacks. Ok. Welcome. Tom Grodin Candy's over there. We have a dessert station here. Does anybody want hot cocoa? Wow. ¡Adiós! Hola! 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 Hola, hola! Hola! Hola, hola! Hola, hola. Hola, hola. Hey, girl, where did I go? Let me go. Really got you back. Alright, where did I go? Where's the other thing? This one? ¿Túidental? Ah, no, wait. Hola, ¿qué tal? ¿He'. ¿Qué es? ¿Puedo ir a ti? Sí. Mira, agarraron una foto. Ya sé. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí, lista, mira. Ya sé. Ya agarré el lonche. Me ganaron. Se acaba, córrele. ¡Wow! ¡Vean qué bonito! ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué bonito todo! ¡Niñas! ¡Tienes muchos pasos! ¡Niñas, vean qué bonito! ¡Vean qué bonito! ¡Mamí! ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde se van a sentar? ¡Aca, niñas! ¡Aca! ¡Aca, ustedes! ¡Aca, allá! ¡Qué roll! ¡Ya, all the way! ¿Puedes estar en el medio? ¡Ah! ¡No! ¡So cute! ¡Oh, my God! ¡They got plushies! ¡I love plushies! ¡Gracias! 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 ¡No, we want to drink! ¡No, we want to drink! ¡No, we want to drink! ¡Niñas! ¡No, we want to drink! ¿Era Cristian cuando estamos jugando FIFA? ¡Calate! No, FIFA esta noche... ¡Yeah! ¡Ah, we bueno! ¡Gárrate, agárrate! ¡Anda bien! ¡Aven, Cristian! ¡Hey! ¿Llejaron a este mono? ¡Muy bien! ¡Te frage a mí! ¡Ja! ¡Hija! ¡Bravo! ¡Ta! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Para no! ¿Dónde hay algo más? Echame una palomita por acá. Muchas gracias. Gracias. Aquí en México. Aquí en México. Aquí en México. Yo acá, yo acá en México. Ok, bienvenidos a todos. Gracias a Universal Pictures, que nos da la oportunidad de ver la película antes de que salga en los cines. A todos, bienvenidos. Para mí es un honor invitarlos, a sus hijos, a nuestros amigos. Así que disfruten la película y bueno, diviértense mucho. ¡Ánimo! ¡Gracias! Nos vemos la película. Nos la disfrutamos. la recomendamos está el 22 de diciembre la pueden ver en todos los teatros y bueno yo quisiera hacer ese koala bien positivo al último que la vean van a ver el koala como se llama el koala como se llama amor por qué porque le ponían trabas el mensaje el mensaje que este vato y le van a matar y todo el de mar y eso así que aunque usted se le ponga una traba sea el Mr. Muno ¿te gustó? así la va wow gracias a ustedes thank you so much ahorita vamos a subir todo y también estuviese en un bus y todos vamos a subir todos gracias thank you quiero dar las gracias a aquellos amigos gracias todos van felices gracias a todos gracias a ti todos somos este vato gracias a ti vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto Cristian tomame una foto tu luz de gana bárbara mucho gusto mucho gusto vamos a tomar una foto a ver con tuyo ok nos da luz pa vamos a tomar una foto vamos a tomar una foto y quédeme tienes este vato bueno Ana te mando un abrazo gracias por confiarnos en tus hijos aquí bueno se divirtieron mucho y gracias por venir mi hijo eh gracias gracias a ti mi hijo y arriba Cruz Azul y el viejo arriba el azul ¡Arriba Toro! a ver a ver gracias 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 estamos contentos yo soy Moon Kenia es yo también yo también y todo y la 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 ¿cómo se llamaba? The Pig la que bailó que estiró no me acuerdo ay no me acuerdo y este ese es el Cristian ¿te gustó? somos todos somos todos todos los characters muchas gracias gracias todos se armaron de valor todos hicieron en verdad cumplieron su sueño ay que voy de película ¿verdad? es que no hay que dejar nada no no es que yo soy de las que saló con el centro la puede regalar vamos muy seguido a la yoga si es para tener ejercicio si dale si yo quiere una para su sobrina ya ves ya está repartiendo si pero ya ves estamos haciendo una ¿también esto? si pero de esta yo si soy ella oigan alguien dejó los de estos los sacaron de las bolsas no no ah a ah no fueron todos en las bolsas no algunos tienen gente no algunos están afuera no vuela yo soy de las que hagan las quinceañeras y a las fiestas y me peló por el centro para mis niñas Tú estás como tu abuelita, como la Nini, el Nini todo quiere. No, me quiero llevar, todo sirve, nada es basura. ¿Le gustó la película? ¡Sí! ¡Un aplauso, Bierro! ¡Las copas! ¡Las copas! ¡Las copas! ¡Las copas! ¡Las copas están buenas! ¡Las copas! ¿Puedes estar aquí? No quiero. ¡Las copas! ¡Las copas! ¿Ya sabemos que hay que funcionar? ¡Ah, sí! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! de la noche me dormí cuando salió con la guitarra en el señor vaya tarde en la casa y en la cama mi papá despertado no pero fue lo más bonito que salió el señor y se animó con el recuerdo de su esposa no yo no yo ni parpariosa esta muy buena que lo recomendamos ni al baño quise ir no yo quise ir así por el agua quise bajar me invitaba mucho esta muy buena vamos para el grado vamos para el grado vamos para el grado vamos para el grado todos están invitados a la a la boda todos están invitados de nada, todos están invitados al cumpleaños el 22 el 22 gracias danos lupa gracias muchas gracias 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 mucho gusto gracias la maristana porque es de México ay madre hubiéramos nos hubiéramos quitado no llores no llores ven abraza vamos vamos dame que te dejes ir a dormir a la casa ven vamos ya no llores la dejes ir a dormir a la casa vamos dame de ahí te vas a trabajar mañana trabaja de ahí te vas a trabajar si ya no llores ya debes estar feliz van a dormir juntas y todo ok ya no llores ya no llores gracias 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 a ustedes a ver quiero ver esta carita a ver no quiero que llores eso ya no llores no hubieras dicho bueno bueno todos veníamos tan alegres que venía sobrina sobrina de kenia venía llorando y decíamos está llorando por la película lo que pasa es que son bien amigas son primas y aparte pues no se entaron juntas y toda la película lloro y no nadie se dio cuenta y la mamá no me dijo ya se controlaron ya van a agarrar de la mano oiga ¿tienes sobrina o algo? si si? bueno le vamos a regalar esta bolsa gracias y sabe por qué? porque se portó bien chido con nosotros gracias es porque entre los paisanos tenemos que apoyarnos yo sé que yo no tengo hijas es que les cuento que hubo un detallito en el estacionamiento y ella nos defendió machina y me dio chance de estacionar seguía sin esperar nada a cambio pero mira gracias papá yo te bendiga no gracias yo te oigo tus músicas gracias muchas gracias que linda gracias para que se peine mejor dice gracias 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 bueno esto termina ya Amari ya no está llorando toda la película lloró porque quería estar al lado de Dallari pero va a ir a dormir a la casa así que fue un final feliz le agradecemos a todos los que vieron nuestro video muchísimas gracias no se olviden de darle like suscribirse y bueno compartirles mandamos un abrazo y súper recomendada la película single no? si la tienen que ver les gustó la película sí gracias a ver jon es 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 Gracias.